Lección There's Lección There's Lección There's Lección There's Bola Top Bola Top Bola Top Bola Top Beysbol 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 Ser Olmak Ser Olmak Ser Olmak Ser Olmak Ciudad Can't Ciudad Can't Ciudad Can't Ciudad Can't Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Desde Desde. 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 Alegre. Memnun. Alegre. Memnun. Alegre. Memnun. Alegre. Memnun. Bueno. Iyi. Bueno. Iyi. Bueno. Iyi. Bueno. Iyi. Hola. Merhaba. Hola. Merhaba. Hola. Merhaba. Hola. Merhaba. Lección. Ders. Lección. Ders. Bola. Top. Bola. Top. Beisbol. 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 Ser. Olmak. Ser. Olmak. Ciudad. Kent. Ciudad. Kent. Amigo. Amigo. Arkadaş. Amigo. Arkadaş. Desde. Itibaran. Desde. Itibaran. Alegre. Memnun. Alegre. Memnun. Beswan. Buena. 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 Beisbol. Buena. Buena. Iste. Como. Nesul. Como. Nesul. Como. Nesul. Nesul. Yo. Ben. Yo. Ben. Yo. Ben. Yo. Ben. Hen. İçinde. Hen. İçinde. Hen. İçinde. İçinde. Introducir. Takdim etmek. Introducir. Takdim etmek. Introducir. Takdim etmek. Introducir. Takdim etmek. Agradable. Güzel. Agradable. Güzel. Agradable. Agradable. Güzel. Jugar. Jugar. Oyun. Jugar. Oyun. Jugar. Oyun. Jugar. Oyun. Ver, 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 ver. Gracias. Teşekkür. ¡Gracias! ¡Teşekkür! ¡Gracias! ¡Teşekkür! ¡Gracias! ¡Teşekkür! ¡Aquí! ¡Iste! ¡Aquí! ¡Iste! ¿Cómo? ¡Nosil! ¿Cómo? ¡Nosil! Yo Ben Yo Ben En En İçinde Introducir Takdim etmek Introducir Takdim etmek Agradable Güzel Agradable Güzel Jugar Oyun Jugar Oyun Ciencia Bilim Ciencia Bilim Ver 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 Görmek Ver Görmek Gracias Teşekkür Gracias Teşekkür A D A A Için A Için A A Arriba, yukarı, kalentar, ılık, hafif, sıcak, kalentar, ılık, hafif, sıcak, kalentar. ılık, hafif, sıcak, kalentar, ılık, hafif, sıcak, nosotros, biz, nosotros, biz, nosotros, biz, nosotros, biz, bienvenido. Hoş geldiniz. Bienvenido. Hoş geldiniz. Bienvenido. Hoş geldiniz. Bienvenido. Hoş geldiniz. Du. Sen. Du. Sen. Du. Sen. Du. Sen. Du. Sen. hermano. Arki kardash. hermano. Arki kardash. hermano. Arki kardash. hermano. Arki kardash. Comprobar. Control. Comprobar. Control. Control. control clase snuff clase snuff clase snuff clase snuff snuff ven had ven had ben had ben had had a için a için harriba yukarı harriba yukarı kalentar yuk hafif sıcak calentar yuk hafif sıcak nosotros biz nosotros biz bienvenido bienvenido hoş geldiniz bienvenido hoş geldiniz tu sen tu sen hermano erkek kardeş hermano erkek kardeş comprobar control comprobar control clase snuff clase snuff ven hat ven hat eskusa bahane eskusa bahane eskusa bahane eskusa bahane para para için para için için para için tener var tener var tener var tener var escucha dinlemek escucha dinlemek escucha dinlemek medio orta medio orta medio orta medio orta orta mañana sabah mañana sabah mañana sabah mañana sabah madre ane madre ane madre ane madre ane perder bayang perder bayang perder bayang perder bayang todos herkes todos herkes todos herkes todos herkes mi mi mismo kind mi mismo kind mi mismo kind mi mismo kind excusa bahane excusa bahane para için para için tener var tener var escucha dinlemek escucha dinlemek yi 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 ve ve yi ve yi ve yi ve nombre ism nombre ism nombre ism nombre ism nuevo yini nuevo yini nuevo yini nuevo yini hayal etmek hayal etmek hayal etmek makine 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 Máquina, agujero, 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 agujero. Vestido, elbise, vestido, elbise, vestido, elbise, vestido, elbise. Artista, sanatju, adelante. Artista, sanatju, adelante. 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 I. V. I. V. Nombre. Ism. Nombre. Ism. Nuevo. Yeni. Nuevo. Yeni. Imagina. Hayal etmek. Imagina. Hayal etmek. Makina. Makine. 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 Agujero. Delik. Agujero. Delik. Solido. Katu. Katu. Sólido. Katu. Vestido. Elbise. Vestido. Elbise. Artista. Sanatju. Artista. Sanatju. Adelante. Önde. Adelante. Önde. Secreto. Gizli. Secreto. Gizli. Secreto. Secreto. Gizli. Sustraer. Sustraer. Chicarmak. Sustraer. Chicarmak. Sustraer. Chicarmak. Chicarmak. Empleado. Katip. Empleado. Katip. Empleado. Cátib. Empleado. Cátib. Grande. Büyük. Grande. Büyük. Grande. Büyük. Freír. Kızartma. Freír. Kızartma. Freír. Kızartma. Freír. Kızartma. Hamburgesa. Hamburger. Hamburgesa. Hamburger. Hamburger. Hamburgesa. Hamburger. Salir. Salir Pared Pared Nadie Kimse Kimse Inventar Ilcat etmek Sekreto Gizli Sustraer Çıkarmak Empleado Katip Empleado Katip Grande Büyük Grande Büyük Freyr Kızartma Freyr Kızartma Hamburguesa Hamburger 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 Salir Ayrılmak Salir Ayrılmak Pared Dovar Pared Dovar Nadie Kimse Nadie Kimse Inventar Inventar Iljat etmek Inventar Iljat etmek Sencillo Basit Sencillo Basit Sencillo Sencillo Basit Casco 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 Relajarse 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 De repuesto Yedek De repuesto Yedek De repuesto Yedek De repuesto Yedek Enzima. Yukarıda çek. Opinion. Görüş. Opinion. Görüş. Opinion. Görüş. Opinión Görüş De acuerdo Anlaşmak De acuerdo Anlaşmak De acuerdo Anlaşmak De acuerdo Anlaşmak Violento Shiddetli Violento Shiddetli Violento Shiddetli Violento Shiddetli Lucha Cauga Lucha Cauga Lucha Cauga Lucha Cauga Lugar Year Lugar 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 Sencillo Basit Sencillo Basit Casco Casque 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 Relaj Relaj ¡Görüş! ¡De acuerdo! ¡Annaishmak! ¡De acuerdo! ¡Annaishmak! ¡Violento! ¡Siddiatli! ¡Violento! ¡Siddiatli! ¡Lucha! ¡Cavga! ¡Lucha! ¡Cavga! ¡Lugar! 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 ¡Resbalón! ¡Caima! ¡Resbalón! ¡Caima! ¡Resbalón! ¡Caima! ¡Caima! ¡Fuego! ¡Otes! ¡Fuego! ¡Otes! Fuego Orgulloso Caballo At Caballo At Caballo At Caballo At Biblioteca 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 Diferencia Fark Diferencia Fark Diferencia Fark Cualquier Cosa Voluntario 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 Increíble Şaşırtıcı Increíble Şaşırtıcı Increíble Şaşırtıcı Increíble Şaşırtıcı Fila Kürek çekmek Fila Kürek çekmek Fila Kürek çekmek Fila Kürek çekmek Resbalón Caima Resbalón Caima Fuego Otex Fuego Otex Orgulloso Gurullu Orgulloso Gurullu Caballo At Caballo At Biblioteca Cütübhane Biblioteca Cütübhane Diferencia Farc Diferencia Farc Cualquier cosa Hayse Cualquier cosa Hayse Voluntario Gönüllü Voluntario Gönüllü Increíble Şaşırtıcı Increíble Şaşırtıcı Fila Kürek çekmek Fila Kürek çekmek Edificio Edificio Pina Edificio Pina Pina Edificio Pina Şuşurra Füçültü Füçültü Chuşurra Füçültü Chuşurra Chuşurra Füçültü Todavía Todavía. Actividad. Información. Gráfico. Grafico. Sano. 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 Todavía. Bien. Actividad. 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 Información. Bild. Información. Bild. Gráfico. 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 Sano. Sağlıklı. Sano. Sağlıklı. Cangilon. Kubo. Cangilon. Kubo. Difícil. Sert. Difícil. Sert. Komida. Yemek. Komida. Yemek. Residuos. Atık. Residuos. Atık. Residuos. Atık. Residuos. Atık. Fresco. Taze. Cuidado. Bakım. Cuidado. Bakım. Cuidado. Bakım. Ambiente. Am... year. Ambiente. Chesu. Ambiente. Excelente. Mکâmmal. ¡Excelente! ¡Mucaamel! ¡Excelente! ¡Mucaamel! ¡Excelente! ¡Mucaamel! ¡Examen! ¡Il yerishmas! ¡Examen! ¡Il yerishmas! ¡Examen! ¡Il yerishmas! ¡Il yerishmas! ¡Contaminar! KURLETMEK GANAR KAZANMAK GANAR KAZANMAK GANAR KAZANMAK GANAR KAZANMAK SALUD SALUK SALUD SALUK SALUD SALUK 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 PRINCIPAL ANA PRINCIPAL ANA PRINCIPAL ANA RESIDUOS ATIC RESIDUOS ATIC RESIDUOS ATIC CHEVERE AMBIENTE CHEVERE EXCELENTE MUKAMMEL EXCELENTE MUKAMMEL EXAMEN İLGI YERİŞMES İLGI YERİŞMES İLGI YERİŞMES CONTAMINAR KURLETMEK 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 GANAR Ganar. Salud. Principal. Ingeniero. 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 Mühendis. Ingeniero. Mühendis. Científico. Bileminsana. Científico. Bileminsana. Científico. Bileminsana. Bileminsana. Ángel. Melec. Ángel. Melek. Melek. Ejemplo. 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 Ejemplo Soldado Oscar Futuro Gelecek Futuro Kelecek Futuro Kelecek Futuro Kelecek Naturaleza Doa Naturaleza Doa Naturaleza Doa Naturaleza Doa Planta Bitki Planta Bitki Planta Bitki Planta Bitki El respeto Saig El respeto Saig El respeto Saig Salvaje Vahsh Salvaje Vahsh Salvaje Vahsh Salvaje Vahsh Ingeniero Ingeniero Mühendis Ingeniero Mühendis Científico Biliminsano Científico Biliminsano Ángel Melek 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 Ejemplo Örnek Ejemplo Örnek Soldado Oscar Soldado Oscar Futuro 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 el respeto salvaje sitio rosa 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 boleto 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 tamaño boleto tamaño boleto tamaño boleto rosa 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 shampoo algunas veces ahora será algunas veces ahora será algunas veces ahora será algunas veces ahora será generalmente 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 Genellikle, pasado, geçmiş, pasado, geçmiş, pasado, geçmiş, pasado, geçmiş, sitio, yer, rosa, gül, boleto, boleto, tamaño, boyut, tamaño, boyut, el plástico, plastik, el plástico, plastik, reciklar, geri dönüşüm, reciklar, geri dönüşüm, shampoo, 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 shampoo algunas veces, arasında, algunas veces, arasında, generalmente, genellikle, generalmente, genellikle, pasado, geçmiş, pasado, geçmiş, pasado, Empresario 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 Pianista Centro comercial Alışveriş merkezi Internet Hacerklik 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 Cuenco 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 Empresario Eşadımı Eşadımı Combatiente Savaşçı Combatiente Savaşçı Programador Programcı Programador Programcı Abogado Avucat Abogado Avucat Presidente Devlet başkanı Presidente Devlet başkanı Pianista Pianist Pianista Pianist Centro comercial Alışveriş merkezi Centro comercial Alışveriş merkezi Internet 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 Hacerklik 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 baim, señor, baim, señor, baim, señor, baim empujoncito, kosho, jabón, sabón, jabón, sabón, jabón, sabón, jabón, sabón, jabón, sabón, pastel, kek, pastel, kek, pastel, kek, pastel, kek, lamfar, atmak, lamfar, atmak, llorar, ağla, llorar, ağla, llorar, ağla, llorar, ağla, llorar, ağla, ruido, gürültü, ses, ruido, gürültü, ses, ruido, gürültü, ses, ruido, gürültü, ses, dios, tanr, dios, tanr, dios, tanr, tanr, diligente, çalışkan, diligente, çalışkan, diligente, çalışkan, risa, gülmek, risa, gülmek, Señor, baim, empujoncito, coxo, jabón, sabón, jabón, sabón, pastel, cake, pastel. Lanfar, atmak, llorar, ağla, ruido, gürültü, ses, Dios, Tanrı, Diligente, Choluzcan, Diligente, Choluzcan, Clima, Hava, Clima, Hava, Clima, Hava, Nublado, 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 nublado templado símbolo símbolo ventoso ventoso plátano 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 valiente Jesús valiente suerte 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 chance clima clima nublado bulutlo nublado bulutlo niebla sis niebla sis templado hafiz templado hafiz símbolo 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 ventoso rüzgar ventoso rüzgar plátano müz plátano müz valiente Jesús valiente Jesús inteligente zeki inteligente zeki suerte chance 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 seco curu seco curu seco seco curu brumoso sisli brumoso sisli brumoso sisli brumoso sisli nevado karyashle nevado karyashle nevado nevado karyashle soleado guneesli soleado guneesli soleado guneesli soleado guneesli viaje seyahat seyahat viaje seyahat viaje seyahat seyahat rapido rapido guneesli rapido rapido guneesli rapido guneesli monigote monigote de nieve monigote de nieve kardam temperatura sıcaklık temperatura sıcaklık temperatura sıcaklık sıcaklık volverse olmak volverse olmak volverse olmak volverse olmak creer inanmak creer inanmak creer inanmak creer inanmak seco kuru brumoso sisli brumoso sisli brumoso nevado karjashli nevado karjashli soleado guneesli soleado güneesli viaje seyahat viaje seyahat rapido hızlı rapido hızlı monigote de nieve kardam kardam temperatura temperatura sıcaklık temperatura sıcaklık volverse olmak volverse olmak creer inanmak creer inanmak kalendario honesto sopa sopa camarero garçon camarero garçon clásico clásico corredor 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 mi syllabus corredor hyacin yubioso hyacin yubioso yaxin Fábula Masal Calendario Takvim Calendario Takvim Ciclo Şevrim Ciclo Şevrim Honesto Dürüst Honesto Dürüst Sopa Şorba Sopa Şorba Camarero Garcón Camarero Garcón Clásico Clásic Clásico Clásic Sol Gunasic Sol Gunasic Corredor Koşucu Corredor Koşucu Lluvioso Yaşlı Lluvioso Yaşlı Fábula Masal Fábula Masal Encantador Güzel Encantador Güzel Encantador Güzel Encantador Güzel Nacido Doms Nacido Doms Nacido Doms Trece 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 H�nuch Continuar 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 estar nieve cash nieve cash nieve cash nieve cash mensaje 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 luna hoy luna hoy luna Luna, ay, peligroso, tehlikeli, vacaciones, tatil, vacaciones, tatil. Arroz, pirunch, encantador, güzel, encantador. Nacido, dorms, nacido, dorms, trece. On-nuch, trece. On-nuch, continuar. Estar-ha, continuar. Estar-ha. Nieve. Cash. Nieve. Cash. Mensaje. Message. Mensaje. Message. Luna. Ay. Luna. Ay. Peligroso. Tehlikeli. Peligroso. Tehlikeli. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Arroz. Pirunch. Arroz. Pirunch. Partido. Much. Partido. Match. Partido. Partido. Match. Invitación. Davetit. Razón. Nada. Razón. Nada. Razón. Nada. Razón. Nada. Como. Gibi. Como. Gibi. Como. Gibi. Escoger. Sechmec. Escoger. Sechmec. Escoger. Sechmec. Escoger. Sechmec. Sostener. Ombar. Sostener. Ombar. Sostener. Ombar. Sostener. Ombar. Prisa. Oyele. Prisa. Abeja. Balerse. Masculino. Recoger. Toplamak. Recoger. Toplamak. Recoger. Toplamak. Recoger. Toplamak. Partido. Match. Partido. Match. Invitación. Davetet. Invitación. Davetet. Razón. Neden. Razón. Neden. Como. Gibi. Como. Gibi. Eskoger. Seçmek. Eskoger. Seçmek. Sostener. Ambar. Sostener. Ambar. Prisa. Prisa. Acele. Abeja. Balırsı. Abeja. Balırsı. Maskulino. Erkek. Maskulino. Erkek. Recojer. Toplamak. Recojer. Toplamak. Huevo. Yumurta. Huevo. Yumurta. Huevo. Yumurta. Alimentar. Bislame. Alimentar. Bislame. Alimentar. Bislame. Alimentar. Bislame. Insecto. Bojek. Distrito. Ilche. Distrito. Ilche. Distrito. Ilche. Distrito. Ilche. Kemar. Yaimac. Kemar. Yaimac. Kemar. Yaimac. Pintar. Buya. Pintar. Buya. Pintar. Buya. Pintar. Buya. Gol. Hida. Gol. Hida. Gol. Hida. Gol. Hida. Kilise. Iglesia. Kilise. Iglesia. Kilise. Kilise. Recuerda. Recuerda. Saludar. Güevo. Yumurta. Güevo. Yumurta. Alimentar. Bisleme. Alimentar. Bisleme. Insecto. Böcek. Insecto. Böcek. Distrito. Ilche. Distrito. Ilche. Kemar. Yaymak. Kemar. Yaymak. Pintar. Buya. Pintar. Buya. Gol. Hede. Gol. Hede. Iglesia. Kilise. Iglesia. Kilise. Kilise. Recuerda. Hatırlamak. Recuerda. Hatırlamak. Saludar. Selamlamak. Saludar. Selamlamak. Selamlamak. Brillante. Parlak. Brillante. Parlak. Olvidar Olvidar Dreyna Kraliçe Dreyna Kraliçe Dreyna Kraliçe Lider 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 Rektangulo Diktorski 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 rektángulo diktorsken rektángulo diktorsken tumba mazar tumba mazar tumba mazar tumba mazar pavo turkiye pavo turkiye pavo turkiye pavo turkiye otro bir diary otro bir diary otro bir diary otro bir diary maiz mısır maiz unut unut olvidar unut unut reyna kraliçe reyna kraliçe lider 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 rektángulo diktorsken rektángulo diktorsken tumba mazar tumba mazar pavo 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 türkiye pavo türkiye otro 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 pavo diary maiz mısır maiz Mısır Memorandum Not Memorandum Not Memorandum Not Memorandum Not Miel Bağ Miel Bağ Miel Bağ Miel Bağ Bloquear Block Bloquear Block Bloquear Block Bloquear Block Laiko Yatırmak Laiko Yatırmak Laiko Yatırmak Muchas Yatırmak Construir Inşaitmek Construir Inşaitmek Construir Inşaitmek Construir İnşaitmek lado marrón claro açık noche 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 gece famoso un famoso un famoso un memorándum not memorándum not miel bau bloquear bloc bloquear bloc laico yatırmak laico yatırmak konstruir inşa etmek konstruir inşa etmek lado 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 yan marrón kahverengi marrón kahverengi claro 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 açık claro claro açık izquierda ayrıld izquierda izquierda ayrıld izquierda ayrıld Derecho Oficina Ofis Oficina Ofis Oficina Ofis oficina ofis enviar posta enviar posta enviar posta enviar posta durante sırasında durante sırasında durante sırasında durante sırasında lejos uzakta lejos uzakta lejos uzakta lejos uzakta cerca yakında cerca yakında cerca yakında cerca yakında turismo quez turismo quez turismo quez turismo bakute bang 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 ren duval en duval Redondo. Izquierda. Ayrıldı. Derecho. Düz. Derecho. Düz. Oficina. Ofis. Oficina. Ofis. Enviar. Posta. Enviar. Posta. Durante. Sırasında. Durante. Sırasında. Lejos. Uzakta. Lejos. Uzakta. Cerca. Yakında. Cerca. Yakında. Turismo. Gezi. Turismo. Gezi. Banco. Banca. Banco. Banca. Redondo. Redondo. Yuvarlak. Redondo. Yuvarlak. Sugerir. Enarmic. Sugerir. Enarmic. Sugerir. Enarmic. Sugerir. Mientras. Mientras. Surer. Mientras. Surer. Impresionar. 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 Itzquilemek Impresionar Itzquilemek Tarjeta postal Kart postal Tarjeta postal Kart postal Tarjeta postal Tarjeta postal Kart postal Ferrocarril Demiryol Ferrocarril Demiryol Ferrocarril Demiryol Ferrocarril Demiryol Espektakulo Göstermek Espektakulo Göstermek Espektakulo Espektakulo Göstermek Frente O Frente O Frente O Frente O Rompecabezas Bulmaja Bulmaja Rompecabezas Bulmaja Rompecabezas Rompecabezas Bulmaja Sensación 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 Sugerir. Enarmek. Sugerir. Enarmek. Mientras. Suré. Mientras. Suré. Impresionar. Echilemek. Impresionar. Echilemek. Tarjeta postal. Kart postal. Tarjeta postal. Kart postal. Ferrocarril. Demiryol. Ferrocarril. Demiryol. Espektakulo. Göstermek. Espektakulo. Göstermek. Frente. O. Frente. O. Rompecabezas. Bulmaja. Rompecabezas. Bulmaja. Sensación. Chissetemek. Sensación. Chissetemek. Ya. Zaten. Ya. Zaten. Pasar. Pasar. Pas. Pas. Pasar. Pas. Pobre. Fokir. Temprano. Arca. Temprano. Tigre. Tigre. Ruta. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrir. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Isla. Oda. Isla. Oda. Isla. Oda. Pasar. Pasar. Pas. Pasar. Pas. Pobre. Fakir. Pobre. Fakir. Temprano. Ercan. Temprano. Ercan. Tigre. Kaplan. Tigre. Kaplan. Ruta. 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 ¿Por qué? Çünkü. ¿Por qué? Çünkü. Asia. 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 Descubrir. 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 Corazón. Calp. Corazón. Calp. Isla. Ada. Isla. Ada. Hindia. 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 histórico correo tipo tipo prestar ödünç vermek prestar ödünç vermek prestar ödünç vermek prestar ödünç vermek elektronik conectar bağlamak conectar bağlamak conectar bağlamak iş negocio iş negocio iş negocio hindu 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 histórico tarihi 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 correo posta correo posta tip 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 tur prestar ödünç vermek prestar ödünç vermek alcanza alcanza ulaşmak alcanza ulaşmak elektronik elektronik conectar elektronik conectar bağlamak conectar bağlamak mediante vasıtasıyla mediante vasıtasıyla negocio iş negocio iş kosinar pişirmek kosinar pişirmek kosinar pişirmek kosinar pişirmek pişirmek beber içki beber içki beber Veder Paga Cambio Değişiklik Perro Köpek Perro Köpek Fallar Başarısız Necesitar Gerek Orden Si pariş Orden Si pariş Orden Orden Si pariş Tienda Dükkan Tienda Dükkan Tienda Dükkan Tienda Dükkan Espacio Uzay Espacio Uzay Espacio Uzay Espacio Uzay Cozinar Pişirmek Cozinar Pişirmek Beber İçki Beber İçki Paga Ödeme Paga Ödeme Cambio Değişiklik Cambio Değişiklik Perro Köpek Perro Köpek Batt Padштal Necesit Ambargent Necesit Necesit Finding Dükkan choix Duccan Espacio Uzay Espacio Uzay Fuerte Kuvetli Fuerte Kuvetli Fuerte Kuvetli Fuerte Kuvetli Amarillo Sarı Amarillo Sarı Amarillo Sarı Amarillo Sarı Lento Yabash Lento Yabash Lento Yabash Lento Yabash Avion Uçak Avion Uçak Avion Uçak Avion Yabash Yabash Lidiyo Zambak Lidiyo Zambak Lidiyo Zambak Lidiyo Vendiyo 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 Zatmak Vendiyo Zatmak Vendiyo Zatmak Zatmak Azездin Azindan Zatmak 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 fuerte kuvvetli amarillo sarı amarillo sarı lento yavaş lento yavaş avión uchak avión uchak exterior yabanji exterior yabanji lirio zambak lirio zambak mercado market mercado market rico zengin riko zengin vender satmak vender satmak dominar ana dominar ana regreso regreso denush regreso denush regreso denush denush propietario sahib propietario sahib propietario sahib propietario sahib plan ölüm hop oro seve son вок dur мас lum Punto Estudiar Estudiar Supervivencia Hayatta calma Cola Juntos Juntos Regreso Dönüş Regreso Dönüş Propietario Sahip Cazar Cazar Captura Yakalamak Kaptura Yakalamak Oreja Kulak Oreja Kulak Punto 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 Estudiar Ders çalışma Estudiar Ders çalışma Supervivencia Hayatta calma Supervivencia Hayatta calma Cola Kuluk 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 Kasa Seguro Kasa Seguro Kasa Kostoso Pahal Kostoso Pahal Kostoso Pahal Kostoso Pahal Mitad Yarım Mitad Yarım Mitad Yarım Mitad Yarım Komunikar İletişim kurmak Komunikar İletişim kurmak Komunikar iletişim kurmak comunicar iletişim kurmak movimiento hareket movimiento hareket hareket movimiento hareket pregunta soru pregunta soru pregunta soru pregunta soru débiles zayıf débiles zayıf débiles zayıf débiles zayıf barato uyuz barato ucuz barato ucuz frio sol frio sol frio sol frio so 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 pahalı pahalı yarım yarım comunicar iletişim kurmak comunicar iletişim kurmak movimiento 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 hareket bu soru 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 yğ� Zayıf Barato Salvar Frio Sou Frio Sou Planeta Gezegyan Planeta Gezegyan Planeta Gezegyan Planeta Gezegyan Esta noche Bukge Esta noche Bukge Esta noche Bukge Esta noche Bukge Cielo Gokyu Cielo Gokyu Cielo Gokyu Cielo Gokyu Dinero Para Dinero Para Dinero Para Dinero Para Parecer Görünmek Parecer Görünmek Parecer Görünmek Parecer Görünmek Servicio Hizmet Servicio Hizmet Servicio Hizmet Servicio Hizmet Niño 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 Excursión 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 Hace Önce Hace Önce Hace Önce Hace Önce Pierna Bajak Pierna Bajak Pierna Bajak Pierna Bajak Planeta Gezegen Planeta Gezegen Esta Noche Bu Gece Esta Noche Bu Gece Cielo Gökyüzü Cielo Gökyüzü Dinero Para Dinero Para Parecer Görünmek Parecer Görünmek Servicio Hizmet Servicio Hizmet Niño Choyuk Niño Choyuk Excursión Tur Excursión Tur Hace Önce Hace Önce Pierna Bajak Pierna Bajak Poner Koymak Poner Koymak Poner Koymak Poner Koymak Solo Sadece Solo Sadece Solo Sadece Sadece Empujar Empujer G Empujar It Empujar IT Telescopio Telescopio Abajo Acha Abajo Acha Abajo Acha Abajo Acha Juguete Oyunjak Tierra Toprak Tierra Toprak Tierra Toprak Tierra Toprak Anillo Holka Anillo Holka Anillo Holka Anillo Holka Azul Mabi Azul Mabi Azul Mabi Flotador Flotador Chamandra Flotador Chamandra Chamandra Flotador Chamandra Poner Koymak. Poner. Koymak. Solo. Sadece. Solo. Sadece. Hempujar. It. Hempujar. It. Teleskopio. Teleskop. Teleskopio. 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 Abajo. Ashal. Abajo. Ashal. Juguete. Oyunjak. Juguete. Oyunjak. Tierra. Toprak. Tierra. Toprak. Anillo. Halka. Anillo. Halka. Azul. Mabi. Azul. Mabi. Flotador. Chamandra. Flotador. Chamandra. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Dışında. Fuera de. Dışında. Fuera de. Dışında. Fuera de. Transbordador espacial. Uzay meki. Transbordador espacial. Uzay meki. Transbordador espacial. Uzay meki. Transbordador espacial. Uzay meki. Extraño. Garip. Suave. Suavede. Suave. Suave, yumuchac, suave, yumuchac, nube, bulut, nube, bulut, daño, zaraz, daño, zaraz. Daño, zaraz, daño, zaraz, sitio web, webstasy, sitio web, webstasy, por ciento, yüzde, por ciento. Por ciento, yüzde, por ciento, yüzde, por ciento, yüzde. Ligero, ushk, blanco. Blanco, veas, blanco. Blanco, veas. Fuera de, dışında. Transbordador espacial. Usai mekii. Transbordador espacial. Usai mekii. Extraño. Garib. Extraño. Garib. Suave. Suave. Yumuchac. Suave. Yumuchac. Nube. Bulut. Nube. Bulut. Daño. Ocho. Zaraz. Zaraz. Daño. Zaraz. Sitio web. Webstasy. Sitio web. Webstasy. Subsasen. Funtime. Suntime. Lo verás. Ligero Blanco Saltar 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 Atlama Proprio Kendi Proprio Kendi Kendi Proprio Kendi Suelo Zemin Suelo Zemin Suelo Zemin Suelo Zemin Especial Besál Especial Besál 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 Cometa Kometa Ademas Ayrıca Mas Başka Mas Başka Mas Başka Museo Museo Dibu積beti Dibu積belian propio suelo suelo especial cometa uchurtma ademas ayrıca mas başka museo 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 círculo daire círculo daire dibujos animados caricatur dibujos animados caricatur esconder seclamak esconder seclamak esconder seclamak tijeras macas tijeras macas tijeras macas tijeras macas buscar buscar aramak buscar aramak buscar aramak buscar aramak mendigar dilenmek mendigar dilenmek mendigar dilenmek mendigar dilenmek media anlamına gelmek media anlamına gelmek media anlamına gelmek media anlamına gelmek pasaporte 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 solitario Solitario Fiebre Fiebre Medicina Tablero Yazı tahtası Tablero Yazı tahtası Eskonder Saklamak Tijeras Makas Buscar Aramak Mendigar Dilenmek Media Anlamına gelmek Pasaporte Pasaport Pasaporte Pasaport Solitario Yalnız Solitario Yalnız Fiebre Ateş Fiebre Ateş Medicina Tip Medicina Tip Tablero Yazı tahtası Tablero Yazı tahtası Líquido 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 Ocurris Olmak Ocurris Olmak Ocurris Olmak Ocurris Olmak Poema Xiz Poema Xiz Poema Xiz Poema Xiz G shimmer Gracioso Comic G Hazı harmony Favourite favor Favorỗi Famul Favorito Personaje 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 Animar Tezahirat Evento Etkinlik Sacudir Sallamak Sacudir Sallamak Sallamak Sacudir Sallamak Esposa Kadanesh Esposa Kadanesh Esposa Kadanesh Esposa Kadanesh Líquido Zvk Líquido Zvk Ocurir Ocurrir Olmak Ocurrir Olmak Poema Sheer Poema Sheer Grazioso 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 Comic Favorito Famul Favorito Famul Personaje Personaje Karaktaj Personaje Karaktaj Hanimar Tezahirat Hanimar Tezahirat Evento Evento Etkinlik Evento Etkinlik Sakudir Sallamak Sakudir Sallamak Esposa Kadanesh Esposa Kadanesh A lo largo Boyunca A lo largo Boyunca A lo largo Boyunca A lo largo Boyunca Importante Önemli Importante Önemli Importante Önemli Importante Önemli Sin Olmadan Sin Olmadan Sin Olmadan Sin Olmadan Obedecer Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Informe Rapor Informe Rapor Informe Rapor Informe Rapor La seguridad Emniyet La seguridad Emniyet La seguridad Emniyet La seguridad Emniyet Eléctrico Eléctric Eléctrico Eléctric Eléctrico Eléctrico Eléctric Esquina Queshe Caso Dawa Caso Dawa Caso Dawa Caso Dava Hecho Gerçek Hecho Gerçek Hecho Gerçek Hecho Gerçek A lo largo Boyunca A lo largo Boyunca Importante Önemli Importante Önemli Sin Olmadan Sin Olmadan Obedecer Itaat etmek Obedecer Itaat etmek Informe Rapor Informe Rapor La Seguridad Emniyet La Seguridad Emniyet Eléctrico 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 Eléctric Eskina Köşe Eskina Köşe Caso Dava Caso Dava Hecho Gerçek Gerçek Hecho Gerçek Soñoliento Uykulu Soñoliento Uykulu La Carretera A Carretera ÍoL La carretera Loco La carretera La carretera YoL La carretera trafic trafico trafic conductor silucio conductor silucio conductor silucio conductor silucio vehiculo arac veiculo arac veiculo arac pocos as pocos as pocos as pocos as soltar duşürmek soltar duşürmek soltar duşürmek soltar duşürmek fumar demain fumar demain fumar demain fumar demain mantenir mantener Soñoliento Soñoliento La carretera La carretera Tráfico Conductor Sülücü Conductor Sülücü Vehículo Araç Vehículo Araç Pocos Az Pocos Az Soltar Düşürmek Soltar Düşürmek Fumar Doma Fumar Doma Mantener Zut Mantener Zut Todo Bütün Todo Bütün Completo TAM TAM Completo TAM Completo TAM Completo TAM Dentista DIST DISTUCTOR DENTISTA DISTUCTOR DENTISTA DISTUCTOR DENTISTA DISTUCTOR árbol póster afiş importar madde importar madde importar madde importar madde oír duymak oír duymak oír duymak oír duymak asesorar öğüt vermek asesorar öğüt vermek asesorar öğüt vermek asesorar öğüt vermek prueba ölçek prueba ölçek prueba ölçek prueba ölçek yok dolorido boz dolorido boz dolorido boz dolorido boz completo tam tam completo tam dentista distoctor dentista distoctor árbol ağaç árbol ağaç póster afiş póster afiş importar madde madde importar madde oír duymak oír duymak asesorar asesorar öğüt vermek asesorar öğüt vermek prueba ölçek prueba ölçek ausente yok ausente yok dolorido boz dolorido boz os 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 Gracias.